El doctor Juan José Griguera Nahon, del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales, director del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y coordinador del Seminario Mercosur y Asia en 2030, describe la realidad de la ganadería en el país y el compromiso y desafío de Argentina de cara al futuro. El escenario de la carne vacuna es que perdimos 10 millones de cabezas por malas políticas. Eso ha influido en toda la cadena. Se han perdido 12.000, 15.000 productores. Se han cerrado industrias frigoríficas perdiendo alrededor de 12.000 puestos de trabajo altamente calificados, porque la industria frigorífica es altamente calificada. La carne es más cara para el consumidor argentino. Hemos perdido mercado. Exportamos 20% de nuestra carne. Consumíamos el 80% de las unas exportamos en 4. Cierran las exportaciones sin ningún sentido, por eso ya no mueve el amperímetro. A dónde deberíamos ir, a políticas claras que den confiabilidad y que se pueda planificar. El destete nacional está alrededor del 65%, la relación vaca-ternero del 65% y eso implica que ha subido 1 o 2% de hace dos años. O sea que hay un esfuerzo, a pesar de todo, del productor criador, que es el que está en la punta de la cadena, que es el que más sufre. Ha hecho un esfuerzo y eso se ha visto en alguna mejora. El eje de esfuerzo es usar prácticas de manejo comunes, mejor manejo de la alimentación, mejor manejo de la sanidad. Ahí está básicamente el esfuerzo y un esfuerzo financiero a veces importante, porque los costos de producción también están aumentando. Inseminación artificial sola es una muy buena técnica, pero hay que aplicarla dentro de un esquema de planificación de servicios, de estacionamiento de servicios, de buen manejo de la vaca desde el punto de vista sanitario. Está esta nueva técnica IATF, inseminación artificial a tiempo fijo, que bien hecho realmente lleva a aumentar la productividad de los establecimientos. El ternero que nace hoy va a ser el novillo que se va a vender dentro de 24 meses. Y entonces, si dentro de 24 meses no hay una previsibilidad de un negocio, es muy difícil invertir o es muy difícil enredar. Ahora se habla de esta cuota 481, que es de exportación de carne de feedlot. Pero si el día que después de una fuerte inversión el novillo está terminado y se cerró las exportaciones, ese novillo no hay quien vendérselo. Como es un animal engordado en feedlot, no puede ir a cuota Hilton dentro de Europa. Ese productor precisa esa claridad y ese acompañamiento para realmente poder desarrollar todo su potencial, que lo tenemos. Y tenemos una excelente calidad de hacienda, una excelente calidad de recursos humanos. El capital humano es muy importante. ¿Qué es el capital humano? No son riesgos, son desafíos que uno tiene. Son desafíos que antes nos venían a comprar la carne. Ahora hay que salir a vender la carne. Y para vender la carne tenés que tener un producto de calidad como el que tenemos, pero tener la seguridad de abastecimiento. Si no, el importador va a decir, te compro carne de calidad, pero si no me aseguras el abastecimiento no puedo. Y más, en mercados sofisticados y ya mercados saturados como puede ser el mercado de alta calidad europeo. Hoy la Argentina puede producir alimentos para 400 millones de habitantes. Con políticas adecuadas podríamos estar abasteciendo 750 millones de habitantes. Es decir, permitiendo desarrollar las zonas con políticas, vuelvo a decir, adecuadas. Ya no estamos hablando de carnes, sino de políticas agropecuarias adecuadas. Negocio de granos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias.